hola qué tal amigos ahora en este vídeo voy a tratar de seguir la secuencia de darle continuación al vídeo anterior donde mostré dos circuitos el circuito en paralelo y el circuito en serie los cuales son muy útiles los dos pero uno no es muy común en instalaciones eléctricas residenciales y aquí lo voy a mostrar de forma igual que el vídeo pasado de forma práctica y simulando que aquí tenemos dos recámaras dos habitaciones donde en el lado izquierdo tenemos una lámpara con su interruptor y un contacto en un costado esta sería para esta práctica para esta para este ejemplo más bien sería nuestra primera cámara y nuestra siguiente habitación nuestra siguiente recámara sería completamente igual con su foco su lámpara su interruptor y un contacto a la derecha la alimentación la tenemos del lado izquierdo pero igual puede ser del lado derecho también puede llegar desde este lugar desde la caja de los interruptores de los contactos de cualquiera de los dos lados pero vamos a tratar este ejemplo desde este lugar donde tenemos fase neutro y tierra física ojalá alcancen a apreciar que la fase la tenemos directamente como se alcanza a apreciar hasta hasta el contacto de la izquierda y desde aquí hemos hemos colocado un puente hacia el interruptor como siempre lo hemos hecho y desde aquí hemos continuado nuestra fase directamente hacia el interruptor y nuestro contacto que se encuentran en la parte de abajo como se alcanza a apreciar nuestra tierra física también la tenemos y desde aquí la enviamos hacia el lado derecho hacia nuestro contacto y hacia abajo hacia el contacto de la izquierda aquí tenemos conectada la fase y la tierra física ahora nuestro neutro lo hemos conectado también en el contacto en la ranura mayor en la más grande siempre debe de ser así es lo ideal pero aquí ya empieza el error donde aquí en lugar de continuar nuestro neutro hacia la siguiente caja octagonal y de aquí derivar hacia el contacto simplemente hemos conectado en el primer portalámparas y a partir del otro tornillo hemos colocado un puente hacia el otro portalámparas simplemente hemos colocado un puente ese es el primer error el siguiente error es desde donde conectamos nuestro retorno en color azul y calibre 14 en lugar de conectarlo en este lugar lo hemos enviado directamente hacia este extremo este tornillo de este portalámparas y a partir de ahí lo hemos conectado en el otro interruptor de la derecha el que va a controlar esta lámpara en la otra habitación ese es otro error el el enviar el conectar hasta este portalámparas el retorno que se encuentra aquí tal vez a muchas personas no les ha tocado este tipo de problema pero en lo personal yo ya lo he visto no he podido compartirlo en la misma instalación pero por eso lo estoy haciendo en este pizarrón para personas que apenas inician y que se den cuenta que puede ocurrir se puede cometer este pequeño error en hacer esta conexión ya sea por confundir los cables por no utilizar un código de colores o simple y sencillamente por falta de concentración o falta de conocimientos se puede deber a varios factores pero en sí así es como este circuito queda en serie ahora vamos a ver el funcionamiento conectando colocando nuestros focos incandescentes de 100 watts y conectando un rotomartillo en los dos contactos vamos a conectar nuestros focos de 100 watts incandescentes como lo hicimos en el video anterior ahora vamos a encender nuestro primer interruptor el del lado izquierdo del lado izquierdo y aquí se va se nota la baja intensidad de las lámparas de igual manera el interruptor del lado derecho y esto sucede por el puente que tenemos que tenemos aquí y que conecta los dos portalámparas nuestro puente en color blanco ahora vamos a conectar nuestro rato martillo en el contacto que está bien instalado con su fase neutro y terra física funciona perfectamente bien vamos a conectar en el siguiente contacto el que está conectado de mal forma de mal manera por el neutro que debería estar conectado desde aquí y este cable blanco se conectó en el puente no sé si alcancen a apreciar a oír pero apenas y gira y se oye un leve sonido y observen la lámpara es por el puente aquí se cierra el circuito y con nuestras lámparas led no se alcanza a notar porque son de 3 watts oír observen ahora lo único y personas que ya tienen conocimientos en instalaciones eléctricas ya saben perfectamente bien que es lo que hay que hacer y así como lo expliqué simplemente hay que conectar nuestro neutro este cable blanco que tenemos aquí lo debemos de conectar aquí para que el neutro quede conectado a los dos portalámparas y nuestro retorno lo debemos de eliminar desde aquí este retorno debemos de conectarlo en el lugar donde está el puente y este puente conectarlo con el neutro y nuestra reparación de este circuito quedará hecha aquí hemos hecho los cambios necesarios para hacer esta reparación colocando instalando nuestro retorno en su lugar y desde el neutro derivando correctamente hacia el portalámparas y al mismo tiempo ya queda perfectamente bien instalado el contacto y las lámparas los focos funcionando como deben de ser e independizadas en cada recámara es algo muy muy básico pero tal vez les sirva a muchos de ustedes que apenas están iniciando y les sugiero que siempre que trabajen con circuitos eléctricos con electricidad traten de hacerlo con circuitos desenergizados aunque también hay que aprender siempre lo repito mucho en mis videos hay que aprender a trabajar con electricidad con mucha precaución mucho cuidado y mucha concentración porque no se sabe cómo cuándo ni en dónde se nos va a presentar una ocasión donde tengamos que trabajar con voltaje con corriente eléctrica por eso debemos de utilizar herramienta aislada y equipo de seguridad espero y este pequeño video también les sea de utilidad amigos los saluda Antonio González van a ver Kevin vamos a ver para